Cada 17 de enero se celebra la fiesta de San Antonio Abad, el ilustre padre de los monjes cristianos. San Antonio Abad nació en Egipto por el año 250, hijo de padres campesinos de una familia bien acomodada. San Antonio Abad decidió dejar a su familia y todos sus bienes para irse a vivir al desierto. Ahí descubrió la sabiduría a base de observar a los animales y el amor divino a través de la naturaleza. Es así como se convirtió en el padrón de los animales. El próximo miércoles día 17 de enero celebramos un santo muy antiguo. Se trata de San Antonio Abad. Este santo pertenece al siglo IV de nuestra era cristiana. Fue un hombre que, habiendo sido de una clase social acomodada, escuchó el evangelio. Aquella parte donde el Señor dice, quiere ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Él hizo esto en su vida y se fue al desierto a vivir solamente de la oración, de la contemplación de la palabra de Dios. Estamos hablando del desierto de Egipto. Este miércoles los católicos se preparan para acudir a las iglesias con sus mascotas para que reciban la tradicional bendición con motivo de la fiesta de San Antonio Abad, protector de los animales. La fiesta de San Antonio Abad se celebra todos los años en la iglesia del barrio de Tambuco. Los dueños de mascotas devotos del patrón llevan a los perros, gatos, pericos, tortugas, conejos y todos aquellos animales de compañía a recibir la bendición. Y por eso, universalmente, es conocido como el protector de los animales. En este día, 17 de enero, se da la bendición especialmente a todas las mascotas para el caso de las áreas urbanas como es nuestra ciudad de Puerto Acapulco. Pero en las áreas rurales son los animales de ganado que son llevados a la iglesia y se les da la bendición, incluso en la ciudad del Vaticano. Este día, 17 de enero, los ganaderos llevan, hacen una exposición prácticamente con todos sus animales de granjas, porque es considerado una tradición muy antigua. La bendición a las mascotas que otorga San Antonio Abad es garantía de salud y bienestar para todo un año. Por ello, esta celebración es un rito que se lleva a cabo en casi todo el país. En los pueblos llevan hasta el atrio de la iglesia a los caballos, borregos, gallos, guajolotes, entre otros animales grandes. Los dueños de los animales se engalanan para la ocasión, los adornan con moños, cintas o flores. San Antonio Abad fue considerado el padre de los monjes del Oriente, porque muchos lo siguieron, muchos lo imitaron, quisieron vivir como él en cuevas alejados de toda la civilización, para dedicarse solo a la palabra de Dios, a la contemplación de lo creado y a vivir solo de Dios. En el caso de la Ciudad de México, en el siglo XVIII, fue proclamado por la Ciudad de México como uno de sus principales patronos, invocando su protección contra los incendios. De manera que hay una devoción muy grande, se bendicen pues los animales. San Antonio Abad murió el 17 de enero del año 356. Una forma de honrar su memoria es con la tradicional bendición a los animales. Para el caso del barrio de Tambuco, es una tradición que se ha ido conservando desde hace muchos años, y los invitamos a que ese día especialmente vengan con sus mascotas. Siempre les hemos dicho que si son mascotas bien portadas, pueden estar en misa, porque hay animalitos que son dóciles, pueden estar, arréglenlos con un moño, acicalenlos, peinenlos para que salgan bien, y se les da la bendición que puedan estar en la misa. Si se trata de animales ya más grandes, que no pueden estar tranquilos, pues basta que los traigan a la puerta de la iglesia y ahí se les da la bendición. Es un gesto de muy bonito, de piedad, de reconocer que la fraternidad no solamente es social entre nosotros los seres humanos, sino también con todo lo creado. El Papa Francisco ha insistido mucho en esta reconciliación con la naturaleza. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.